Quiero esa dama conmigo, quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo, como un diamante llego hasta aquí Esa dama, si me ama, esa dama corazón cambió mi vida Y es que vivir y amar, es lo que cuenta Solo el amor, borrar las diferencias ¿Por qué no me contestas? Yo voy a entender tu silencio como si No me seguís amando Dale, Juan ¿Por qué fuiste al puerto entonces? ¿O por qué estás acá, conmigo? No puedes decir una sola palabra ¿Qué te pasa? No puedes hablar ¿Qué? No creo que puedas empezar nada nuevo Si estás seduciendo a tu ex novia Ya estás comprometido Yo estoy comprometido, pero yo, a pesar de eso, yo, yo por vos Mira, Juan No sigas revolviendo en el pasado donde solamente vas a encontrar dolor Y si ahora estás mejor Y vas a tener una gran experiencia con esta mujer La verdad que de corazón, de verdad De verdad que te deseo la mejor Decile a tu abuela que igualmente voy a hacer las cosas que le prometí que Que iba a hacer Contéctame, por favor, Yolanda Te necesito ¿Para qué me llamás, Rafael? ¿Para seguir jugando conmigo? Que cortás ya a ese sinvergüenza Cortale porque te saco el teléfono, ¿eh? No, 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 Yolanda No cortes, por favor, no cortes No, no, no es ninguna burla Yo te necesito, de verdad Estoy muy mal Estoy muy mal Son mi única esperanza Mira, Rafael Si después que me basureaste como lo hiciste Ahora pretendés con cuatro palabras dulces Convencerme No lo vas a hacer ¡Sos una porquería! Muy bien, muy bien Hiciste muy bien, sí Ay, no puedo No puedo hacer más gimnasio, no puedo ¿Qué pasa? Que me quedé mal, Connie ¿Cómo que pasa? No sabés la voz que tenía, Rafael Estaba como desesperado ¿Qué te importa? Vos hiciste muy bien No sé si hice muy bien Mirá si le estaba pasando algo malo en serio Bueno, que lo ayude la mujer Si me llamó a mí es porque no puede contar con ella, ¿entendés? Si te llamó a vos es porque te quiere usar como te usó siempre ¿Lo vas a permitir otra vez? Es que no me llamó del teléfono de él, Connie Ah, bueno Si vos querés que el tipo te mienta de nuevo Problema tuyo yo me voy a poner a hacer yoga, ¿viste? Tenés razón, mira Toda la razón del mundo No voy a permitir que me siga engañando Vamos ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Estuve hablando con alguien? Mire Pero que no Pero que no Porque estas tarjetas de teléfono se gastan enseguida No sirven para nada Vamos, Tommy No te pongas tímido justo ahora, gordo Contale ¿Yo te trato bien o te trato mal? Bien ¿Me tratas bien? Claro ¿Viste? Era como yo decía ¿Viste? Que yo te trato bien, 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 ¿no? Está bien Seguramente yo me equivoqué Permiso Hay gente que tiene que aprender a no mentir tanto ¿Viste? Porque queda mal Queda mal la mentira Bueno, ya está Terminado el tema Como vos quieras, mi amor ¿Y entonces qué vas a hacer? Bueno, yo voy a ir al taller a trabajar un poco ¿Vamos, champion? ¿A dónde? No, 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 no ¿Cómo vas a ir al taller así vestido, mi amor? Con ese traje tan lindo Ese lugar es una mugre Te vas a ensuciar Que lo tienda Pedro No, es que Peter está trabajando en otro lugar Bueno, entonces cerralo Queda claro que el dinero no es un problema para nosotros, mi amor No Sí, está bien No es el dinero Es que aquí me aburro No tengo nada que hacer Y bueno, salgamos Hagamos un programa en familia ¿Dónde querés ir? Quiero ir al shopping ¿Eh? ¿Hay algo más divertido que eso? Si pasamos a los juegos yo voy Claro que sí Vamos a los juegos como una familia Como una familia que se quiere y se abraza Y se divierte en los jueguitos ¿Quieres ir? Con Luciana Luciana, la abogada Sí, abuela, ¿qué pasa? ¿Vos acaso conocés otra? No, no, yo no Pero mejor vos sí la conociste en el viaje Y fue amor así a primera vista Cosa que no puede ser Porque eso ya lo viviste Y no puede repetirse Y no fue precisamente con Luciana Está bien, abuela Reconozco que con Luciana no fue amor a primera vista ¿Está? Entonces no podés casarte con esa mujer Mirá, abuela, yo estoy intentando Tener un poco de paz ¿Vos podés entenderme? Mirá, yo entiendo Entiendo que lo que yo te diga Te puede molestar Pero bueno, te lo tengo que decir Vos con Josefina te amás Ella te ama profundamente a vos Cuando están juntos Convierte la habitación en un lugar mágico Aunque estén peleados Como Francisco y yo No, abuela, no, no, no No, ya no Nuestra relación se desgastó No pudimos afrontar los problemas que tuvimos Está bien Yo comprendo que estén cansados De sufrir Tristes Desanimados Pero no sé Al mismo tiempo recuerdo una frase muy hermosa Que Que tiene mucho que ver con Con la historia de amor de ustedes Somos Soldados derrotados De una causa imperdible No pueden entregarse sin luchar Mirá, abuela, como frase es muy linda Pero es una frase Mi vida está llena de dolor, de tristeza Yo quiero salir adelante Claro Y vos ¿Crees que casándote con ella Eso va a solucionar todos tus problemas? Bueno, no, estoy intentando ser feliz Decime una cosa ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste Pleno de felicidad? ¿Al lado de quién estabas? Mirá, abuela, yo Si vos realmente querés que yo esté bien Espero que Me entiendas Yo estoy convencido Además, Josefina a mí ya no me ama ¿Ah, no? ¿Quién te lo dijo eso? Ella ¿Y vos lo creíste? Bueno, ya está Sos una mujer libre Te podés casar con Juan Canet Muchas gracias Para un poquito, ¿qué? ¿Estás segura que Juan no te va a romper el corazón? Mi corazón es muy fuerte, Alex Ya lo sabés ¿Y Canet está enamorado de vos? No Pero le gustó mucho ¿Y vos? ¿Estás enamorada de él? ¿Y entonces qué hacemos? Es un matrimonio por conveniencia, Alex Yo me caso con él para poder adoptar a la beba Y él se casa conmigo para poder olvidarse de Josefina Porque si no se la saca de la cabeza Nunca va a poder ser feliz ¿Pero sí enamorado? Sí Yo creo que sí Lo que pasa es que En la relación esa pasaron muchas cosas externas Que hicieron que la pareja naufragara, ¿no? Sí Sí, sí Yo estaba al lado de él cuando fue el juicio de Emilia Molina Se le rompió el corazón, pobre Pero bueno Los dos tienen que rehacer su vida Y él la va a rehacer al lado mío Ay, Luciana A ver si entendés Que sin amor es muy difícil ser feliz ¿Y José se puede llegar a convertir en un fantasma en tu vida? A lo mejor se puede Yo creo que puedo adoptar a la beba y ser feliz Yo siempre fui una mujer práctica Bueno, qué sé yo Creo que con la convivencia puede venir el amor ¿Por qué no? Eso decían nuestras abuelas Ay, Luciana Eran otros tiempos, mujer Sí Es verdad Juan nunca me va a querer a mí como la quiere a José Y yo nunca lo voy a querer a él como te amé a vos cuando nos casamos Vos sabés que Que yo te amé mucho, de verdad, ¿no? Sí Ya lo sé Yo también Pero bueno No funcionó Eso sí Pudimos ser amigos Sí Y esa amistad para mí Es un tesoro muy grande Para mí también Brindemos por eso Yo invito Al fin te liberaste de tu ex-mujer De la loca De tu ex-mujer No, 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 no No me digas eso, te pido Por favor Salud Salud Por vos Te digo que no pasa nada con Manuel Ah, sí, no pasa nada ¿No pasa nada y te manda flores? No, no No me manda flores Es más, ya lo hablé con él Y me dijo que no tiene nada que ver en todo esto ¿Hablaste con él? ¿Cuándo te juntaste a hablar con él? ¿Cómo es eso? Ayer Ayer me junté a hablar porque Nada, resulta que en mi cartera había un chocolate con una nota supuestamente firmada por él Pero vos te juntás a hablar con él así a mis espaldas y lo decís así campante como si nada ¿Tenés algo más para contarme? ¿Eh? ¿Hablás temas de pareja con él? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Si yo no hablé con vos fue porque no quería llegar a esto, no te quería hacer mal Él me recontrajuró que no tiene idea de lo que está pasando, ¿entendés? Ah, sí, ¿y la nota? Ya fue, no pasa nada con él ¿Y la nota? ¿Eh? ¿No es su letra? Me confundí porque era parecida Es su letra, Micaela No, no es su letra, está enganchado con Penélope Mirá, Manuel es un Molina Y si saliera el padre no me sorprendería lo más mínimo que esté jugando a dos puntas, ¿sabes? Bueno, pero yo no haría eso, no haría eso Y no te equivocas porque Manuel tampoco Encima lo defendés ¿No será que todavía te pasan cosas con tu exnovio? ¿Eh? Ah, yo no puedo creer Estás insoportable y yo no te banco más ¿Qué le falta? Eh, ¿sabés qué, Mica? Mejor lo de los collares lo dejamos para otro día No, 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 no Quédate, por favor, quédate Hablemos Yo no sé por qué me está pasando esto a mí Sería incapaz de engañar a Peter Sería incapaz Encima él es tan celoso que Te juro que me muero si lo llevo a perder por toda esta confusión Yo te voy a decir la verdad Ayer me llegó un chocolate que tenía una nota supuestamente de Manuel Lo primero que hice fue hablarlo con él Y me juró que no tenía nada que ver, que no sabía qué estaba pasando Yo le creo Bueno, no sé, yo tanto no lo conozco como para decir No, no digas eso Él está enganchado con vos Sí, pero ustedes tuvieron una historia muy fuerte, no sé qué pasó La historia ya está, ya pasó hace mucho tiempo Él sería incapaz de hacer todas estas pavadas para hacerme mal Sí, es verdad, son pavadas Sí, sí, porque en el fondo son pavadas ¿Sabes qué, Mica? Esto se va a solucionar Yo ahora me voy Bueno, perdóname Vas a ver qué está todo bien Bien Doris, nosotros nos vamos de compras Avísale a... Ah, mirá, acá estás Avísale a Carmela que nos espere con una comida rica, rica ¿A dónde se van de compras? Al shopping ¿A dónde vamos a ir de compras? Ah, y se lo llevan a Rubensito también, ¿eh? No, no, Rubensito No No es necesario No, la verdad que no Pero es que necesita ropa nueva Sí, a mí me parece bien, dale No, bueno, a mí no me parece bien Porque nosotros estamos haciendo una salida en familia Los tres juntos y solos Si el chiquito necesita algo Vos después me pedís y yo te doy plata, ¿listo? Bueno Dale ¿Otra vez esos ricos? Mira en el altillo Para mí es un fantasma 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 Si no existen los fantasmas, chami ¿Entonces quién hace ruido? Debe ser una paloma Una paloma que entró, ¿viste? Como quiere salir, pega contra la ventana Pobre paloma, anda liberada Nosotros nos vamos a compras cosas lindas, lindas, lindas ¡Chao, Tommy! Chao, mi amor ¡Pare, pare un poco! ¡Qué de ese tanquero! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¡Ay! Necesito ir al baño ¡Shh! ¡Un poco! ¡Otra vez! ¡Será de chupo! ¿Qué? No, qué no No, 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 no Eso no No, no Es humillante Una vez Desatame, por favor No, ni loca, ni loca Ni loca La quiso matar a la señora Serena A la señora Franco Ni loca Pero estaba desesperado A ver ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Eh? Si a los pocos días de casada Encontraste a tu marido Con otra mujer en la cama ¡Me pego un tiro a él! ¡Ah! ¡Ah! Pero eso no sería lo correcto Claro, claro Pero Escuchame Lo que quiero decir Es que yo no soy un asesino Estaba enloquecido Fue un impulso Nada más A usted le agarran De a ratos así El impulso Y no, no, no ¿Qué? Lo trató de matar a su hijo Trató de matar a la señora Serena A Carmela También cuando lo quisiera ahorcar ¿A vos? ¿A vos? ¿Alguna vez Yo te hice daño? ¿Eh? No ¿Y sabes por qué? Porque yo te tengo aprecio A pesar de todo esto Yo te tengo aprecio Es ir al baño Nada más Te prometo Te lo juro No voy a lastimar a nadie No voy a tratar de escaparme No, no sé No sé Y a ver ¿A dónde podría ir yo? Si la casona está rodeada de policía ¿Dónde voy a estar mejor que acá? Mira A mí me humilla A vos te da asco Sí, te da asco Este Este no lo va a saber nadie Va a ser un secreto entre vos y yo La verdad mi vida nunca cambió tanto en tan poco tiempo, Juan No lo puedo creer Yo fui a Uruguay Estaba deprimida Me sentía mal Y de repente todo mágicamente se solucionó Me sentí cuidada Me sentí contenida Si me faltó algo Tu propuesta lo completó De verdad ¿Qué te pasa? ¿Estás arrepentido? No, no, no Sí, sí, sí Sí No ¿Cómo? No, en realidad nunca estuve tan seguro en mi vida de algo Bueno, porque no sabés lo que tengo acá Ahí debes tener el contrato prematrimonial Porque yo soy tan interesado Seguramente te cubrís como buena abogada Para que no te quite todo No, no, no Son los papeles de divorcio ¿Ah, ya los tenés? Sí, ya los tengo ¿Tan rápido? Sí Soy una mujer libre Bueno, no por mucho tiempo Qué bueno Sí, la verdad que me pone muy contenta Juan ¿Por qué no me decís qué te pasa? Estoy un poco preocupado porque El doctor Bustos está preso Era el doctor de mi mamá Y necesito que confiese, que diga la verdad Quiero saber si él era cómplice de mi papá O quiero saber por qué él firmó una autopsia falsa Bueno, si no habla es porque hay algo muy difícil de explicar Sí, que mi papá es el asesino No, no lo condenes, no sabés Que vos creas que él reconoció el frasco del veneno No significa que él haya sido el asesino Pero si yo le dije que era una medicación nueva Él no sabía lo que era Y lo reconoció, por eso no lo quería tomar Bueno, pero debe haber pensado que vos le estabas mintiendo No te olvides que él se casó con Serena Por miedo a que vos lo encerraras Lo único que sabemos es que tu papá no está en sus cabales Sí Ahora, si es un asesino o no Eso lo tiene que decir la policía Dejá que la justicia vaya marcando el camino Te va a decir cómo seguir Además, por favor, no te olvides Vas a estar casado con una excelente abogada Que no te voy a cobrar nada Eso espero Bueno, no, en realidad sí te voy a cobrar Con besos Bueno, ahora lo que hay que hacer es ir a hablar con tu abuela Casarnos y esperar que nos den a la beba lo antes posible Sí, es el momento perfecto Dale, te abro Sí Hola 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 Tanto tiempo ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Ay, bien ¿Bien? Sí Vi cuando salí, en lo que pasa me quedé abriendo con el policía de la esquina Porque lo conocen mi papá Ah, mira ¿Cómo andan las cosas acá? Ay, raro, José Mira, Serena está empezando a vender todas las cosas de la señora Augusta Se ve que necesita el efectivo Sí Te juro que desde que estoy acá estos son los peores días Esta casa es un infierno No, bueno, yo, yo Tranquilizate Yo nada más vengo a buscar unas cosas para Augusta que están en el altillo ¿Para? ¿Qué? ¿Para eso? ¿Y para qué pensabas que venía? Vos no hablaste con la señora Augusta ¿De qué? Está prohibido ir al altillo ¿Por qué? Porque Serena y Doris se ve que esconden algo No sé, nadie puede entrar Desaparecieron todas las llaves del altillo No, no entiendo cómo No sé, no sé qué pasa Pero algo esconden Porque los chicos ni siquiera pueden jugar por ahí Y aparte hay constantemente un ruido muy raro ¿Qué ruido? ¿Ruido de qué? No sé, no sé Pero estoy segura que esconden algo Bueno, pará con tanta historia Si hay que tirar la puerta abajo La vamos a tirar abajo Pero yo necesito sacarle algunas cosas a Augusta Que me pidió Dale, acompáñame Dale, Carmela Por favor, que no hay mucho tiempo Felipe ¿Qué haces? Tengo que hablar con vos ¿Podés apagar la tele, por favor? Otro día Ahora estoy viendo tele Te estoy diciendo que tengo que hablar con vos ¿Podés apagar la tele, por favor? Yo no tengo nada que hablar con vos Así que por favor ¿Podés dejar de portarte como un nene Y escucharme lo que te tengo que decir? A ver, a ver Bueno, bueno ¿De qué querés hablar? ¿De tu nuevo novio Manuel? ¿Querés hablar? ¿Qué querés que te dé consejos De cómo ser más sexy con él? Pero Felipe, por favor No te hagas el idiota conmigo ¿Qué te pensás? ¿Que soy tarada? ¿Que no me doy cuenta Que todas esas estupideces Que está recibiendo Micaela Supuestamente de parte de Manuel Son tuyas? ¿Qué? Flaca, flaca Escuchame una cosita Si el pibe este te está jugando a dos puntas No me vengas a tirar el fardo a mí ¿Me escuchaste? Yo no tengo nada que ver ¿Qué te pensás? ¿Que no nos vamos a dar cuenta De la obviedad? Porque es una obviedad más grande Que una casa es lo que estás haciendo Felipe Yo no hice nada A ver si entendés Dejame un poquito en paz Si tenés problemas con tu nuevo novio Andá y arreglate vos Es tu problema No el mío No me metás No, no querida ¿Sabés una cosa? Acá el que tiene el problema Y muy grave sos vos Flaco, tenés que crecer Date cuenta que lo nuestro ya se terminó Con esas estupideces Lo único que estás haciendo Es meter en el medio A gente que no tiene nada que ver Gente que sufrió mucho Micaela perdió un embarazo Peter está en silla de ruedas ¿No te das cuenta de eso? Andá ya mismo A pedirles disculpas Y a decirles que todos esos regalos Serán cosas tuyas Andá A ver, ¿qué hablo en griego yo? ¿No entendés que no sé nada? Si tenés problemas con tu novio Si él te engaña Andá a hacer terapia de pareja ¿Qué sé yo? ¿Qué me venís a decir a mí? Hola, llegamos ¡Eh, volvimos! Hola ¿Cómo les va? Bien, bien La pasamos un bárbaro Sí, lindísimo Unos días preciosos Sí ¿Y ustedes qué pasa? ¿Qué tienen en esa cara? ¿Qué pasó? ¿Pasa algo malo, hijo? No No, no, estamos No, no, justo yo me estaba yendo Así que, bueno Me alegro que hayan pasado lindo De permiso ¿Pasó algo? No, no, no Está todo bien Ah Ay Ay, pará, mujer ¿Qué? Yo no te olvido La puerta está abierta Yo te juro que estaba cerrada No entiendo No entiendo Te juro que estaba cerrada Estuvo cerrada todo este tiempo Bueno, pero... ¿Qué? Tengo miedo ¿Miedo de qué, mujer? Vení pa' ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que pasó? Doris Doris, tranquilízate Tranquilízate, pará Ya te estamos desatando ¿Pero qué enfermo de la familia te hizo esto? Pará, 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 pará Que no puedo con todo, pará Ay, pará ¿Qué pasa? Pará, pará Tranquilízate, se está atacando ¿Qué pasa? No tengo que llamarte, hombre Adiós, tenés que llamar Pará, Doris Pará, no llamés, pará Jóvenes, ambos sexos Pesos, pesos, extra Oedo Jóvenes dinámicos De 18 a 30 años Ambos sexos Buena presencia Carmela 1200 más premios Este es un buen trabajo para Carmela Cosquín Repositor Buen manejo Francés, inglés Portu Convoca por única vez Salón de venta Jóvenes 18 a 30 años Buena presencia Y curvas Empleada panadería Con experiencia Empleada para administración y ventas Currículo en mitad ¿Y no dice qué? Corredora ¿Corredora? Insumo de oficina Carta Pripia De Pri ¿Por qué no ponen toda la palabra? Llegas De mover un músculo Y te mando directamente al cielo Al regazo del señor El encuentro con el señor Es un momento de gracia Nada tienes que temer Pues él en su regazo te espera Terminara con la comunión permanente Hoy no tengo paciencia Para la vida Sí, discúlpeme Señor Rafael Lo que pasa es que estoy un poco nervioso No entiendo bien qué es lo que pasa ¿Por qué me está amenazando así? Ahora agarramos el auto Y nos vamos a dar un paseo ¿Sí? Sí Lo que pasa es que está lleno de policías En la cuadra Apenas salgamos Me van a hacer detenerlo Para revisarlo Yo no creo que lleguemos muy lejos No te preocupes Por los detalles Pacualito Por algo Vos sos el chofer Yo soy el patrón Así que agarrá Y hace lo que te digo Sí Vamos Sí Vamos Sí Agarra la llave Eso es Así Muy bien ¿Ves? Lo que me encanta de estar soltero Es precisamente esto Esto Comer lo que se me dé la gana A la hora que se me dé la gana ¿No? Ah, muy bien Me parece ¿No le extrañas a Connie? Sí, un montón Un montón Pero bueno Estoy tratando de que se dé cuenta sola De que Yo le convengo más que nadie ¿No? ¿No te parece? ¿Hablaste con ella? Sí Sí Le reproché Que había usado mi tarjeta Pero nada más que eso En realidad Le estoy haciendo una especie De vacío ahora No sé Quiero que se dé cuenta De una vez por todas Ella sola De que yo no soy un No soy un depresivo Que me deprimo Porque soy muy sensible Hay una gran diferencia Claro Sos como una especie De emo viejo Sí Bueno, pero no No hablemos más Porque la extraño muchísimo La extraño mucho Hablemos de tu casamiento En dos semanas En dos semanas Pero no es muy Muy de apuro ¿No? Para no estar embarazada ¿No? No, pero es como si lo estuviera Porque es por la La opción de la beba O porque Te quieren enganchar Antes de que te arrepientas ¿Viste? Como sos vos Hoy sí No, yo estoy muy seguro Y tengo muchas ganas Y tienen todo solucionado Lo práctico ¿Dónde van a vivir? ¿No? Es muy rápido Todo En el departamento de ella Está bien Es muy cómodo Por ahora Hasta que yo pueda arreglarlo De la casona de mi abuela ¿Querés despedir al soltero? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Gutiérrez Hola, Gutiérrez Juan Tardó menos de lo que esperábamos ¿Y qué dijo? Busto dijo Todo lo que nosotros Sospechábamos y temíamos ¿Habló del veneno? Sí, Juan Dijo que su papá Lo consultó Sobre un veneno efectivo Para matar a alguien Bueno, Busto Le recomendó este Porque parece ser Que es muy efectivo Y difícil de detectar Y nos consta, ¿no? ¿Por eso lo de la autopsia? Claro Como él está involucrado No fue complicado Para su papá A convencerlo de firmar La falsa autopsia, Juan Bueno, obviamente Hubo dinero de por medio Todo estuvo muy bien pensado Y si no fuera porque Rafael Caner olvidó Pagarle una cuota A Busto Esto nunca se hubiera descubierto Esto nunca se hubiera descubierto, Juan Busto se equivocó feo Cuando nos mandó el anónimo Dijo demasiadas pistas Y además ya estaba Lo veneno que le entregó La amiga de su madre, ¿no? Fue solo sumar dos nados Sí, ya lo creo Quería avisarla Para que estuviera al tanto, Juan Y es muy posible Que esto llegue Y esta información Se filtró en los medios Así que espero Que podamos evitar el escándalo Ojalá Bueno Muchas gracias, Gutiérrez Por todo lo que hizo Después hablamos ¿Qué te digo? Mi papá la menoró mamá Te juro que no voy a parar Hasta encontrarlo Y meterlo preso Y que se pudra en la cárcel ¿A quién llamas? Ay, a la señora Serena No, no Aunque pensando en lo mejor No, no Debe estar acá en la casa No puedo haber salido ¿De quién? ¿De quién hablás? ¿De quién? No sé, ¿de quién? De la persona que me hizo esto No sé, no lo vi Cuando me ató Yo estaba desmayada No sé quién es ¿Torris? Hay un policía en la puerta Que le pide documentos A cada persona que entra en la casa Ah Entonces Si están ahí Quieren decir que Que nadie puede salir ni entrar ¿Vos me estás queriendo decir Que hay un chorro dentro de la casa? ¿Y que no salió? No sé Es posible No, no Fijémonos A ver, ¿qué se robó? ¿Qué se robó? Puede ser que No sé, tenga el DVD El plasma ¿Qué sé yo? Busquemos No, es que aparentemente Todo está en su lugar Todo esto es muy raro Bueno Antes de avisarle a la policía Vamos a buscar Por toda la casa ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Está bien esto? ¿Está bien esto? Muy tapada No sé, muy tapada Aquí es tremenda Parece un bombón asesino La tira ¿Te parece? Está tremenda Sí Ahí se queda, ¿eh? Sí Esta noche lo podemos expresar Esta noche lo podemos ser tristente Parece ¿Esta noche por qué? ¿Por qué esta noche? No, 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 no Por ejemplo No, 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 no Aquí y ahora ¿Nunca te hablaron de aquí y ahora? No, 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 Serena estás loca ¿Qué te puedo creer? ¿Realmente? Yo no te puedo creer ¡No! ¡Hola! Rafael se escapó ¿Cómo que Rafael se escapó? No, lo que pasa es que me agarró distraída y me pegó y bueno, justo entraron José y Carmela ¿Y Josefina qué hace en mi casa? No sé, no sé, qué sé yo, parece que sospechan algo porque fueron directo al altillo a chusmear pero mejor, porque ahí me rescataron ¡Qué rico! José, tiene que ser humeando el altillo, no entiendo Pascual, Pascual ¿Dónde está Pascual? ¿Pascual? ¿Pascual? No sé ¡Pascual! No sé, no sé, pero parece que no está Bueno, quedate tranquila que nosotros llamamos para allá ¡Quédate ahí! Está lleno de policía, señor Rafael ¿Por qué no se entrega? No va a funcionar esto Me revisan el auto cada vez que salgo ¡Cállate! Por favor, cállate Vos tranquilo, con naturalidad, no va a pasar nada Ahí hay un policía ¿No pasaron por encima? No Sí ¿Qué pasó, oficial? Ya sabe, antes de retirarse del domicilio tengo que revisar el auto ¿A dónde va? Acá, el lavadero Bien, baje del auto, por favor, con las llaves en la mano Le pego un vistazo y se puede ir tranquilo Ah ¿Qué hacés vos acá? Micaela no está No vengo a hablar con Micaela Vengo a hablar con vos Escuchame, yo no quiero quilombos Ajá Mirá, vos le mandás unas flores a mi novia Un chocolate con notita y no querés quilombos Yo no hice nada de eso Mirá, tomátelas, tomátelas No te quiero escuchar, bastante quilombo estás haciendo No, pará, pará, pará A mí no me importa, me vas a escuchar igual ¿Ah, sí? ¿Eh? Micaela se desvive por vos ¿Eh? Está a full Y vos le hacés una escenita de celos por algo que ni siquiera hizo Mirá, yo no sé lo que hizo o lo que no hizo Pero tengo mis motivos para desconfiar Ustedes tuvieron mucho tiempo de novios Así que desconfío de vos y de ella ¿Pero vos te pensás que yo soy tarado? ¿Eh? ¿Te creés que le mandaría un ramo de flores al taller para que vos lo vieras? ¿Vos no te das cuenta que acá hay alguien que lo está haciendo a propósito? ¿Eh? Entendelo, Peter Micaela y yo somos igual de víctimas que vos Mirá, macho Yo tengo mi propia opinión al respecto, ¿sabés? ¡Para, Peter! ¡Para, no, no! ¡Para, no, no! ¡Para, no, no! ¡Para un poco, Peter! ¡Para! ¡Maricona! ¿Dónde te vas? ¡No, no te vas! ¡No entendés que yo no quiero pelear con vos! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¡Porque estoy paralítico! ¿Eh? ¿Se puede bajar de una vez, por favor? ¡Ayuda, señor policía! ¿Qué pasa, nene? Hay una señora que se tropezó y está sangrando mucho ¿Dónde? ¡Usted no sabe! ¡Hacia enfrente de la panadería! ¡Pase rápido! ¡Gracias, nene! ¡Toma! ¡Esto no es nada! ¡Ajá, tómatela, va! ¿Dónde estaban arreglados ustedes? ¡Sácame de acá! ¡Sácame de acá! ¡Rápido! ¡Hola, chiquito! ¡Hola, José! ¡Hola, mi vida! ¡Está bien! ¡Me quita visitar! ¿Alguna Navidad? No, Pascual desapareció, el auto tampoco está. Hay que avisar de todo lo que pasó al guardia que está en la puerta. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer si entro un ladrón a mi casa. No necesito que vengas vos a dar órdenes. No, bueno, nada más hacer un comentario, como es tan raro lo que pasó y el chofer no está y el auto parece que se lo robaron. Bueno, gracias por tu preocupación, pero no es asunto tuyo. Eh, Tommy, mi amor, ¿por qué no saludas a José y te vas a tu cuarto? Chao. Chao, José. Chao. ¿No te pedí yo que no pisaras a esta casa? Eh, fui yo. Yo le dije que vengas. Sí, aparte, gracias a ella me descubrieron en el altillo. Si no, estaba todavía pudriéndome ahí. Arregla. No, 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 no te justifiques. Yo igualmente me voy. Ah, mira que bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahora anda con el nene. Después vos y yo vamos a hablar. Hay ciertas visitas que vos no podés recibir en esta casa. No en horario de trabajo. ¿Por qué se te escapa? ¡No, no, no! Te juro que no. ¡Ya está! ¡Baja! ¡Ya está! ¡Baja! ¡Me golpeó! Lo importante ahora es encontrar a Rafael. ¿A ti? ¿Dónde está? ¡Ay! Y tuvimos la suerte de que el testigo se quebrara, ¿no? Era un caso muy difícil. Rafael Canel lo armó de un modo inteligente, pero bueno, se le fue de las manos. Hubiera sido un crimen perfecto, pero Rafael Canel se olvidó de pagarle al médico, al médico que le suministraba el veneno y le falció el certificado de defunción. Este médico nos manda un anónimo y ese anónimo nos lleva a nuestra primer pista para poder investigar, ¿no? ¿Se siente orgullosa como policía? Me siento orgullosa como policía y como ciudadana. Tengo un hijo muy pequeño que lo que más quiero en la vida es dejarle un mundo más justo, un mundo más seguro para él. Es un modo de decirle cuánto lo amo, ¿no? Es un modo de decirle que es lo más importante en mi vida. Muchas gracias por su tiempo. Por favor. Agradecemos la colaboración de la comisaria Gutiérrez a cargo de la comisaría séptima. Carlos Jaluz sobre este caso que ha conmocionado a toda la opinión pública. ¿Comisaría séptima? Sí, mire, habla el director regional de UNICEF. Sí, ocurre que queremos enviarle una placa de reconocimiento a la comisaria Gutiérrez. Es notable lo que esta mujer está haciendo por los chicos. Sí, 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 sí. ¿Usted podría pasarme su dirección particular? No, por supuesto que la podemos enviar a la comisaría. Pero este es un reconocimiento a la mujer y no al funcionario. Dígame, ¿con quién tengo el gusto? Daniela dijo. O sea que no hay ninguna duda. Papá fue quien la mató. No sé cómo es posible tanta maldad. No sé, si yo hubiera estado bastante más tiempo con él, en su niñez, en su adolescencia, tal vez se lo hubiera guiado un poco mejor. No, no, no. Yo te digo, abuelo, trato de imaginarme... ¿Cómo pude convivir tanto tiempo con un monstruo así? ¿Sabes cómo sufrió la muerte de mamá? ¿Cómo lloró? ¿Cómo una persona puede fingir durante tanto tiempo? No entiendo. Fingió dolor y disimuló su locura muy bien, Juan. Tu padre es una persona muy inteligente. No. Si fuera tan inteligente, no se dejaría arrastrar por Serena. Es que tal vez... lo que lo fascina de esa mujer es... que sea como él, así, sin límites. Sí, pero decime... ¿se lo vamos a contar a tu abuela? No. No, no, no. De ninguna manera. Sería... un golpe durísimo. Pobre. Hola, abuelo. Yo te aseguro que no voy a parar hasta verlo pudrirse en la cárcel. Y ojalá que viva mucho tiempo para pagar su culpa. ¿Dónde está Augusta ahora? Salió a caminar con Josefina. Hola, hola. Esperen. Veo que tomaron el café. Tienen que esperar, ¿no? No, yo igualmente ya me tengo que ir. ¿De verdad? ¿No tenés tiempo para un café? Le estaba contando a Francisco, le estábamos contando con Juan, que ya tenemos fecha para la boda. ¿Qué? ¿Tan pronto consiguieron el registro civil? Sí, sí. Ya nos la dieron. Y es dentro de dos semanas. ¿Dos semanas? La verdad es que estuvo divina tu mamá. Pero, viste, a mi hijo no lo nombró. Y mi hijo también trabajó en esa investigación. Seguro que mucho. No te ofendas, Asencito, ¿eh? Pero, la verdad, tu mamá estuvo injusta. Ahora vengo. Voy a ver quién es esa. Vengo. Asencito. Buenas tardes. ¿La comisaria Gutiérrez le avisó que venía? No. ¿En qué lo puedo ayudar? Le explico, le explico. Mire, yo soy el productor del programa Real TV. ¡Ay, el de la tele! ¡Justamente! ¡Claro que sí! Bueno, veo que tiene muy buena audiencia. Bueno, le explico. Ella me mandó para venir a buscar una foto de su hijo. Una o varias fotos para elegir una. La cosa es así, mire. Vamos a llevar adelante una emisión especial del programa Los Niños por un Mañana Mejor. ¿Con quién tengo el gusto? La señora Tolosa. Encantado. Mi hijo es Asencio Tolosa, que también trabaja en la septica. ¡Ah, qué bien! Eugenio no me dijo nada. ¡Ah, pero no importa! Usted seguramente es la abuela. Y está en condiciones de elegir una muy buena foto de su nieto. ¡Oh, no! Bueno, vaya, váyale. Dos o tres está bien. Vaya tranquila, vaya. Ya vengo, ya vengo. En un segundito... La espero, la espero. Venga, venga, venga con el tío Rafael, que vamos a dar un largo paseíto. ¿Eh? Nos vamos a divertir mucho. ¿Sí? Ha, 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 ha. Ha, ha ha. Ha, ha, ha. CC por Antarctica Films Argentina